Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal donde exploramos los coches más emocionantes del momento. Hoy tenemos algo muy especial, el regreso de un verdadero ícono. El Renault 4 está de vuelta, y no solo como una pieza de nostalgia, sino como un revolucionario coche eléctrico que va a dar mucho de qué hablar. Así que quédate hasta el final porque te sorprenderá lo que este coche puede ofrecer en la era moderna. El Renault 4, lanzado en los años 60, se convirtió en un símbolo de libertad y versatilidad. Con más de 8 millones de unidades vendidas en todo el mundo, fue el coche de todos, sin importar si eras un trabajador urbano, un agricultor o un aventurero de los rallies. Hoy, Renault revive este ícono con su versión E-Tech 100% eléctrica, manteniendo la esencia polivalente del original, pero ahora equipado con lo último en tecnología y diseño futurista. Con un maletero de 420 litros y una modularidad impresionante, es perfecto tanto para los trayectos diarios como para las aventuras de fin de semana. Su autonomía de hasta 400 kilómetros te asegura que puedas moverte sin preocupaciones, ya sea en la ciudad o en largas distancias. El diseño retrofuturista lo hace destacar en las calles, pero su tecnología, como el sistema One Pedal y la conectividad avanzada con Open R-Link, lo coloca en la vanguardia de los coches eléctricos modernos. ¿Pero qué es lo que realmente hace especial al Renault 4 E-Tech? Es su capacidad de adaptarse a cualquier situación. Ya sea para las familias jóvenes o los aventureros modernos, este coche es más que un vehículo, es tu compañero de vida. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado descubrir este increíble Renault 4 E-Tech 100% eléctrico tanto como a mí, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre los coches del futuro. Nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.